¡Suscríbete al canal! No existe en esta vida Nada más importante De haberte amado tanto Y hacerte muy feliz Los años compartidos Las cosas que vivimos Tus besos, tus caricias Las llevo dentro del corazón Tus besos, tus caricias Las llevo dentro del corazón Mi amiga, amante, esposa La joya más preciosa La dueña de mis sueños La que despierta mi inspiración Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creó Pícale Marcelo Sánchez Mi amiga, amante, esposa La joya más preciosa La dueña de mis sueños La que despierta mi inspiración Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creó Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creó Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Y aquí estoy Con más fuerza que nunca Mayrita Absoria El encanto del Ecuador El día que yo me muera No quiero llantos ni rezo El día que yo me muera No quiero llantos ni rezo Solo quiero despedirme Mi final lleno de besos Solo quiero despedirme Mi final lleno de besos Mañana me voy al cielo Mañana me voy al cielo Y no te puedo llevar Mañana me voy al cielo Y no te puedo llevar Porque el camino es estrecho Porque el camino es estrecho Y los cachos Tienen de estorbar Porque el camino es estrecho Y los cachos Tienen de estorbar Maestro Juguito Manovisa Esta es tu canción Hola 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 El día que yo me muera No quiero llantos ni rezo No quiero llantos ni rezo El día que yo me muera No quiero llantos ni rezo Solo quiero despedirme Mi final lleno de besos Solo quiero despedirme Mi final lleno de besos No me caso con un viudo Solamente por platita No me caso con un viudo Solamente por platita Por no dormir en su cama Que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama Que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama Que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama Que dorme a la difuntita Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Olvídate de mí Olvídate de mí Ya no me importas tú Ya tengo otro cariño Hasta lo quiero yo Solo él me quiere a mí Con todo el corazón No lo puedo olvidar Ese hombre no es cualquiera Como lo que es de tú Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste llorar Por una mujer cualquiera Por ella me despreciaste Por ella me abandonaste Hoy ves arrepentido Para que vuelva contigo No puedo seguirte amando Porque tengo otro cariño Y esto va para ti Para que sufras sin grado Traicionero Carta falsa Cheque blanco Sé muy bien que por mi amor Te estás muriendo Y hoy solo tratas de dejar Esa mujer Yo no quiero que por mí Te sacrifiques No quiero ser culpable Olvídate de mí Yo no quiero que por mí Te sacrifiques No quiero ser culpable Olvídate de mí Y olvídate de mí Para siempre Traicionero amor Y no vuelvas a cruzarte En mi camino Nunca más Ingrato Sé muy bien que por mi amor Te estás muriendo Y hoy solo tratas de dejar Esa mujer Yo no quiero que por mí Te sacrifiques No quiero ser culpable Olvídate de mí Yo no quiero que por mí Te sacrifiques No quiero ser culpable Olvídate de mí No quiero ser culpable 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 Novedades y sorpresas, con talento nacional En el aire, Armonía Nacional A través de la tricolor de los Andes Radio y Televisión, online Puro talento nuestro Armonía Nacional Tu programa especial Armonía Nacional Tu programa especial Bienvenidos iniciamos El programa sin igual Bienvenidos iniciamos El programa sin igual Armonía Nacional Armonía Nacional Hola, hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de María Soledad Por siempre, la tarde de hoy, como todos los días a las 17 horas en nuestro programa Armonía Nacional Queremos enviar un cordial saludo para toda la lenda gente que está conectada en este momento desde el Ecuador y para todo el mundo Así que usted todos los días a las 17 horas con nuestro programa Armonía Nacional No lo olvide un saludo cordial Un saludo cordial, cordial también para la persona que el día de hoy no pudo venir Nuestro querido Milton Machado por encontrarse un poquito delicadito de salud Así que el día de mañana lo tendremos aquí a las 17 horas Cuídese mi querido Milton porque mañana si no viene le vamos a cobrar multa Y un saludo también cordialísimo, ¿para quién? Para nuestro querido Pulpo, el señor que está con todas, está en todas, menos en misa, ¿no es cierto? Para ustedes un cordial saludo también Bueno, la tarde de hoy vamos a iniciar un programa espectacular Porque ya tenemos aquí a nuestro querido invitado, a nuestro colega con sus temas variados Damos la cordial bienvenida a Fernando Villasís El multifacético, claro que sí Muy buenas tardes mi querido Fernandito Para nosotros ha sido un gusto, un placer el tenerle aquí en la Tricolor de los Andes En nuestro programa Armonía Nacional Muy buenas tardes María Soledad por siempre Muy buenas tardes a toda esa gente linda que nos está mirando y escuchando En todo el Ecuador y a nivel del mundo entero Pues en realidad para mí es un honor nuevamente estar aquí presente Y cómo no, tratar de deleitarles con unos temitas, con unas canciones Que espero que sean del gusto y el agrado de todos ustedes Por supuesto que sí, sabe por qué usted está el día de hoy lunes iniciando nuestra semana Porque el público ayer quedó con todo el gusto de volverle a escuchar A pedido de todo el público que han mandado sus likes, sus corazoncitos y hasta sus belliscos Estamos la tarde de hoy compartiendo con Fernando Villasís El multifacético ¿Y por qué digo el multifacético? Porque él nos viene a cantar de todo Él tiene como en tienda de todo Así que la tarde de hoy vamos a dar un fuerte aplauso para recibir a nuestro querido artista Fernando Villasís El multifacético Claro que sí Muy buenas tardes Nosotros somos la tricolor de los Andes Radio TV Online Claro que sí, por lo que estamos en el mes del amor y la amistad Con todo cariño Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada Y aquella habitación y aquel hotel Fueron entonces tus besos míos Y tus preguntas y tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Claro que sí Con sentimiento y amor desde el anticolor de los Andes Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia De aquel primer encuentro, un café Fueron entonces tus besos míos Y tus preguntas y tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Gracias Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Muchas gracias Y desde entonces, ¿saben por qué estamos en este mes del amor y la amistad? ¿No es cierto? Este mes estamos dedicando para todos el amor y la amistad Y le cuento que por el Día del Amor y la Amistad Tenemos muchísimos, muchísimos likes Corazoncitos le llueven, puede ver, ¿verdad? Cómo le llueven los corazoncitos Y queremos enviar un cordial saludo también Porque nos están en este momento sintonizando en Cuenca En Cuenca, en El Tambo, en Cañar, en Azogues, en Biblián, en El Puyo Y bueno, a toda esa gente linda Dice que, aquí le voy a leer textualmente lo que dice Un gran artista, Fernando Villacir, reciba un cordial saludo De Tere Arrellano Así que para todos ustedes vamos a enviar los saludos Pero la tarde de hoy estamos con estos temas Por el Día del Amor y la Amistad Porque todo el mes de febrero Es el Día del Amor y la Amistad Aunque debería de ser todos los días, ¿no es cierto? Claro, por supuesto Yo pienso que todos los días debería ser Porque debemos de querernos mucho Aún más en esta temporada que estamos pasando Mucho, mucho, muchísimo amor Efectivamente El demostrar el cariño, el amor No necesariamente es esperar en un mes especial Si no es los 365 días del año Claro que sí Y muy bien dicho de nuestro querido artista Los 365 días del año Dedicarnos al amor Al amor de los padres Al amor de los hijos Al amor de toda la familia Porque sin amor no se puede vivir tranquila Así que ya lo sabe Claro que sí Inclusive hay el famoso amor ágate, ¿no? Es decir, el amor a Dios también Que siempre se lo debe tener Por supuesto, por supuesto Obviamente Nosotros tenemos que cultivar eso con el ejemplo Claro que sí Mire, qué bonito Qué bonitas Qué bellas palabras Hay que cultivar el amor con el ejemplo Pero la tarde de hoy Vamos a seguir realizando A lo que venimos A sacarle todas las melodías A nuestro querido artista Dejamos con ustedes en escenario A Fernando Villasís El multi Pacético Claro que sí Nosotros somos La tricolor de los Andes Radio TV Online Claro que sí Un gran éxito De nuestro querido Caminos No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amar no es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos del pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé No sé ¿Qué más puedo esperar de ti? Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Laralalai lalalai con el viento a tu favor Laralalai lalalai con el viento a tu favor ¡Qué hermosos temas! ¿Ya ve? Cómo nos ponemos románticos nosotros cantándole al amor Así que la tarde de hoy tiene muchos saluditos Y vamos a enviar los saludos para el señor Fernando Villasís Te ve, otro Fernando, vea, y Villasís mismo ¿Sí sabe? Sí, pero ¿sabe de dónde? Un tocadito suyo, pero ¿sabe dónde está? En Venezuela ¡Ah, qué lindo! Para Karen García, para Adriana Arellano, para María Moreno, para Tere Arellano Desde Píllaro, dice, para María Moreno, para Lisbeth Albán Un saludo para Lisbeth Albán, muchísimas gracias por estar con nosotros Para María Moreno, para Gustavo Chassi, para Andy Y para toda la gente que nos está observando la tarde de hoy Así que déjeme preguntarle, ¿desde cuándo usted está en este mundo de la farándula tan difícil? Pero ¿desde cuándo inició? Cuéntenos, por favor En realidad me ha gustado la música desde temprana edad Desde los, recuerdo desde los ocho años me gustaba cantar en la escuela Bueno, en ese tiempo no había pistas, no había, había ni marco musical Entonces me acuerdo que en los programas de la escuela o en los días de la madre Entonces me tocaba cantar A capela Y desde ahí le quedó el gusanito Claro El gusanito nunca sale Ya cuando uno piensa en lo que va a hacer, el gusanito lo queda para todo el tiempo Así que Creo que la primera persona que le dediqué mis canciones fue a mi madre Justo en el Día de las Madres Entonces desde ahí siempre me ha gustado Y bueno, en el transcurso de los años He compartido, he estado en tríos Y esto de la música, como tú dices, es el gusanito Que eso no nos deja estar quietos Claro Y los proyectos para futuro, mi querido Fernandito Cuéntenos, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, vamos a seguir promocionando Mejor dicho, vamos a empezar promocionando el temita Que lo sacamos en Germancho Record Así que se llama Llanto y Dolor Y vamos a ver si recibe la aceptación de la gente Es un temita un poquito pegajoso Y espero que sea del gusto y al grado de ellos Que ya más bellito ya lo vamos a cantar Aquí en la tricolor de los Andes son las primicias Así que usted no se vaya de su televisor Que tenemos una primicia Y nuestro querido Fernando Villacis Nos va a mandar al corte A ver, mi querido Fernandito Claro que sí, por favor No se muevan de sus televisores De sus computadores De sus laptops Que por favor ya regresamos Regresamos de momento Después de un corte comercial Un momento No se despeguen Recordemos Nosotros somos La tricolor de los Andes Radio TV Online No existe en esta vida No existe en esta vida No existe en esta vida Nada más importante No existe en esta vida No existe en esta vida La tricolor de los Andes Mi amiga, amante, esposa La joya más preciosa La dueña de mis sueños La que despierta mi inspiración Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creo Pícale Marcelo Sánchez Mi amiga, amante, esposa La joya más preciosa La dueña de mis sueños La que despierta mi inspiración Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creo Cuando escuches mi canto Sentirás cuánto te amo Sabrás que eres mi reina Y para adorarte Dios me creo Y aquí estoy Con más fuerza que nunca, Mayrita Soria, el encanto del Ecuador El día que yo me muera, no quiero llantos ni rezos El día que yo me muera, no quiero llantos ni rezos Solo quiero despedirme, mi final lleno de besos Solo quiero despedirme, mi final lleno de besos Mañana me voy al cielo y no te puedo llevar Mañana me voy al cielo y no te puedo llevar Porque el camino es estrecho y los cachos te han de estorbar Porque el camino es estrecho y los cachos te han de estorbar Maestro, juguito, guano, guisa, esta es tu canción El día que yo me muera, no quiero llantos ni rezos El día que yo me muera, no quiero llantos ni rezos Solo quiero despedirme, mi final lleno de besos Solo quiero despedirme, mi final lleno de besos No me caso con un viudo, solamente por platita No me caso con un viudo, solamente por platita Por no dormir en su cama, que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama, que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama, que dorme a la difuntita Por no dormir en su cama, que dorme a la difuntita Nosotros somos la tricolor de los Andes Radio TV Online Y ahora, a coger a su parejita A bailar el curitinque Bueno, 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 después de dar un pequeño descanso a nuestro querido artista Dándole un poquito de agüita de cualquier cosa con los polvitos de María Soledad Claro que sí, vamos a continuar Hacemos la cordial invitación a nuestro querido artista Fernandito Villasís Para seguir comentando sobre sus proyectos Venga, mi querido artista, ven Queremos, queremos que usted nos cuente todo Porque el público está a través de la tricolor de los Andes Y en nuestro programa Armonía Nacional Conectado en todo el mundo Le cuento que está por las de Europa, por Rusia Por todas partes Así que yo quiero que usted mismo sea el encargado de enviar cordiales saludos Para toda su gente linda Muchas gracias En realidad, qué lindo estar presente aquí en la tricolor de los Andes Y más que todo por lo que nos están viendo en todo el Ecuador Y a nivel del mundo Aprovechando el momento para mandar un saludo muy especial Para toda esa gente linda que nos está escuchando Para mi tocayo allá, Fernanda, allá en Venezuela Qué lindo, gracias por esos saludos Un saludo muy especial también para la familia Arellano Que nos está escuchando y mirando desde allá Desde San Miguelito de Pillar Un fuerte abrazo Saludos para ellos Claro que sí También sabe qué El día de ayer le estaban pidiendo que mande saludos para Nueva York Recordará, hoy le hago un acuerdito para que envíe los saludos Muchas gracias Claro que sí Aprovechando el momento para mandar un saludito muy especial Para esa gente linda de allá de Estados Unidos Para la familia Llanes que nos está escuchando allá Y todo este concierto va dedicado para ustedes Con todo cariño Claro que sí, porque en la tarde de hoy Y en el mes del amor y la amistad Nosotros vamos a seguir disfrutando estos temas tan hermosos Que sabe qué, me acuerdo de mis mozos Pero de mis mozos Tiempos Claro que sí Así que no se preocupe Porque la tarde de hoy Como usted ha venido solito Y nuestro querido Milton no ha venido ¿Sabe quién le va a desvestir aquí? Pues yo Yo le voy a desvestir Pero no se ponga así rojito Le voy a desvestir solo con preguntas Así que tranquilo, tranquilo Lo demás está muy tranquilo Así que la tarde de hoy Vamos a seguir disfrutando De nuestro querido artista Él es Fernando Villasís El multifacético Queda con ustedes Muchas gracias Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Seguimos con un poquito de recuerdos Con todo cariño Para esa gente Enamorada Y desde la Tricolor de los Andes Con todo cariño Fernando Villasís Si me das tu amor Yo se ve feliz Y también Lo serás tú Piensa un poco en mí No me hagas sufrir Que sin ti Ni yo moriré Oh no, no No me dejes así Tienes bondad Oh no, no ¿Qué será de mí Si no es realidad? Ya no sé qué hacer Pienso mucho en ti Solo me falta tu amor Me quieres también Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Solo quieres Que sufra yo Oh no, no No me dejes así Tú tienes bondad Oh no, no ¿Qué será de mí Si no es realidad? Y desde la Tricolor de los Andes Recuerdos que nunca pasarán Si me das tu amor Si me das tu amor Yo seré feliz Y también Lo serás tú Piensa un poco en mí No me hagas sufrir Que sin ti Yo moriré Oh no, no No me dejes así Tú tienes bondad Oh no, no Oh no, no ¿Qué será de mí Si no es realidad? Oh no, no ¿Qué será de mí? Si no es realidad Oh no, no Oh no, no No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que sin ti Yo moriré Oh no, no No me dejes así Tú tienes bondad Oh no, no Oh no, no ¿Qué será de mí Si no es realidad? Y piensa siempre en mí Oh no, no 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 ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Cómo no voy a estar muy contenta con estos temas! ¡Yo baila! ¡Yo disfruta! ¡Yo! Pues estoy a lo grande disfrutando el Día del Amor Porque el 14 que era el propio día Yo me encontraba trabajando Así que hoy, hoy estoy disfrutando estos temas Que me acuerdo de todo Hasta de las deudas Ya lo sabes Bueno, la tarde de hoy queremos enviar Cordiales saludos para un colega y compañero Allá en Roma, en Roma Para Fernandito Pillajo No se olvide mi Fernandito Que aquí en Ecuador le queremos muchísimo Y se fue sin despedirnos Sin despedirnos Pero una próxima Aquí lo vamos a estar esperando Pero también hay muchos saludos Vea, desde el Ecuador Y para todo el mundo En Venezuela Para el señor Puga Con muchísimo cariño Para el señor Jorge López Para el señor Efraín Padilla Para Jorge Yepes Otro Jorjito Para también para el señor Ernesto Legarda Y para toda esa linda gente Que nos está observando en el Ecuador Y en el mundo A medida de que transcurre el programa Vamos a seguir enviando saludos a todos ustedes Así que no se preocupen Que a todos los vamos a saludar Pero mi querido Fernandito Nuestro público quiere saber ¿Cómo le encuentran a usted en las redes sociales? Cuente Bueno, estoy en las redes sociales En Facebook y en Twitter Estoy como Robert Villasís Y tal vez mi numerito telefónico Y claro, por supuesto que sí El numerito de teléfono Es indispensable Para que le puedan llamar Pero ¿sabe qué? Solo para contratos Ah, por supuesto Claro que sí Envíese un numerito de teléfono Claro, el numerito es el 098-76-2833 Despacito Suavecito 098-76-2833 Claro que sí Ahora sí pudo registrar Lo hizo despacito, suavecito Como Ponzi Pero también Queremos saber Usted dijo en el Face En el Youtube ¿Usted tiene pajaritos? Sí Claro ¿En Twitter sí? Sí Pero el azul le estoy preguntando ¡Ay! Claro que sí Entonces también le pueden encontrar en el pajarito Así que no se preocupen En Twitter sí es ¿Cómo le encuentran allí? Como Robert Villasís Como Robert Villasís Así que ya lo sabe Y como es en la otra red social mi querido Pulpo Que ahora vamos Bueno, eso, próximamente Próximamente No El TikTok ¿Usted tiene TikTok? Vamos a ingresar No Hoy le hacemos TikTok Hoy le hacemos TikTok a ella Así que Muy bien Los proyectos De que hay algo Tan Calientito Para el día de hoy Un temita Que se llama Dolor Y llanto Que aquí le vamos a estrenar En la Tricolor de los Andes Es un tema inédito Y quiero que usted nos cuente En qué se inspiró Para hacer tan hermoso tema Bueno, es un temita que En realidad es Muy sentimental Porque trata de De aquellas personas que Cuando han sufrido una decepción Cuando han amado a alguna persona Y esta les ha pagado con Con la moneda contraria Carta falsa Exacto Entonces Pero no le regrese a ver Porque el señor que está al frente Él es carta falsa Cheque en blanco Así es Bueno Entonces es una manera De expresar ese dolor A través de la música Pues qué mejor Tener un poquito de esa empatía Para ponernos en el lugar A estas personas que A veces han atravesado Por esa situación Claro que sí Se llama llanto y dolor Llanto y dolor Fernandito va a cantarnos Un tema calientito Así que dejamos en escenario A nuestro querido Colega Fernando Villasís El multifacético Claro que sí Nosotros somos La tricolor de los Andes Radio TV Online Y un lindo recuerdo Para la familia Narváez Bolaños La que lo escuche Hoy para mí Es un día especial Hoy salré por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Dile que el amor es mejor cuando es todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Y que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será tan orgullo real que ella nunca se olvida Puede reír, cantar y soñar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé lo que oles cantar en las noches sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la El mes de febrero es del amor y la amistad. Y debe de ser todo el año, como dijo nuestro querido artista. Estos temas sí que me hacen recordar de todo. Mire, tanto será la música que les llega al corazón, que desde Bucay nos están saludando, desde Bucay, de Guayaquil. Saludo para Bucay. Sí, para Bucay, con mucho cariño. Pero también nos están observando, nos están sintonizando en Tulcán, en el Carchi. Mire, del Carchi al Macara. Usted sí que ha tenido muchos, muchos seguidores. ¿Sabe qué le me dijeron? Envíele los pesquitos a nuestro querido Fernando. Les llegan los corazoncitos, los likes, los pesquitos y todo. Bueno, muchísimas gracias por estar sintonizando la Tricolor de los Andes todos los días a las 5 de la tarde en nuestro programa Armonía Nacional, que es la casa de todos los artistas. Así que usted venga con toda la tranquilidad, porque aquí usted, mi querido Fernandito, va a ser el que va a conversar con nuestro público cómo es las medidas de bioseguridad aquí en la Tricolor de los Andes. Cuénteles, para que vengan tan tranquilos nuestros queridos artistas. Ah, por supuesto, aquí en la Tricolor de los Andes, pues las medidas de bioseguridad, pues excelentes, desde que uno se pisa, desde la entradita. Desde la piscina, porque al momento que está ahí, estamos con el señor de la pistolita, que le dice manos arriba y usted rapidito. Así que usted está tan tranquilo en la bioseguridad. Eso sí, por supuesto, así es que todos bienvenidos acá, siéntanse tranquilos, están en su casa, así es que vengan sin problema, que aquí las medidas de bioseguridad están pero completitas. Claro que sí, y ahora nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos. No se vayan, en un momento continuemos. ¡Nosotros somos la Tricolor de los Andes, Radio TV Online! ¡Sisa Coquiza y Tañita Cardona, la reina! Sé que aspiré bastante, al creer que me amabas, ¿cómo me ibas a amar si tú nunca has amado? Mi ilusión fue tan grande, al creer que eras mío, ¿cómo me ibas a amar si tú nunca has amado? Corazón, corazón, ¿por qué soñaste tanto? Si él, no iba a ser para ti, porque eres doble, todos te lastiman. Ay corazón, basta de sentimientos. Tal vez mi error, fue quererte tanto, y conocerte poco. Mi error ha sido, amar aún imposible, como tonto he caído, al ver ser tu dueña. Corazón, solo yo te pido, no lastimes más corazones, sabes que todo vuelve, que pueden hacer lo mismo. Corazón, corazón, si él, no iba a ser para ti, porque eres doble, todos te lastiman. Ay corazón, basta de sentimientos. Como quisiera desearte lo mejor, pero lo mejor soy yo, y a mí, ay, 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 ya me perdiste. Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más, le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé. Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más, le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé. Y nos vamos recorriendo por todo el Ecuador, junto a... Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más, le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé. Si una vez a ti te amé, si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más, le doy gracias al Señor, que de ti ya me olvidé. Palmas arriba, palmas arriba, zapateadito, zapateadito, sí, 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 sí. Bailando, 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 bailando de aquí para allá, de aquí para allá, zapateadito, 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 así, sí. Y yo soy, tu estrellita de mí. Hoy descubrí lo mucho que te amaba. Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón. Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si me das mi vida, mi amorcito, serás el dueño de tu vivitito, mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído, no soy un mamá de tu colección. Maldigo el día en que rompiste mi corazón. A veces, aunque duela, lo más sano es decir, adiós. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 ay Que te fuiste, que te he extraído, no soy yo ni más de tu colección Maldigo el día en que rompiste mi corazón Mejor que nunca, yo soy tu estrellita Jenny Nosotros somos la tricolor de los Andes, Radio TV Online Qué bonito, Jaime Pozo te canta a ritmo de Díndene Estamos en vivo y en directo mi querido Pulpito Deme la hora para que nuestros queridos televidentes sepan que estamos en vivo Claro que sí, la tarde de hoy disfrutando a lo grande y a lo máximo Pero nuestro querido Pulpo se pone de acuerdo con el micrófono Nosotros vamos a seguir saludando a toda esa linda gente de Chilibulo Imagínese usted, nos están sintonizando allá en Chilibulo En Machachi, en Machachi, en La Tacunga, en Riobamba, en Alausí Bueno y la querida tricolor de los Andes está por todo el Ecuador y el mundo Así que un saludo cordial para todos ustedes Así que mi querido Pulpo nos puede dar la hora Claro que sí, son las 17 horas 50 minutos en la tricolor de los Andes Porque Andes, como Andes, siempre seremos la tricolor de los Andes Claro que sí, ya lo sabe Y nuestro querido artista, ¿dónde estará? Parece que me lo han secuestrado No, no, por aquí está, no hay que no secuestre todavía La tarde de hoy nuestros queridos televidentes quieren saber algo Usted es soltero, casado, enamorado, divorciado Mujer, mujer, marido, marido, cuente, cuente O sea, hay que ser de todo un poco No, no, en realidad felizmente casado, eso sí Pero aquí en el escenario todos los artistas somos solteros Así que, ya lo sabe, todos los artistas aquí en el escenario Donde usted puede observar el escenario somos solteros Y hacemos lo que queremos Así que va a ser nuestro querido colega Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Ahora usted, conción Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Para que vea, señora, no le vaya a pegar en su casa Solo es en el escenario Por esta vez Por esta vez Es soltero y hace lo que quiere No, no, claro que sí La tarde de hoy estamos disfrutando a lo grande Así que, saben como las primicias aquí en la tricolor de los Andes Nuestro querido colega ¿Sabe por qué le decimos el multifacético? Porque ahora después de estar tan románticos Hoy nos vamos con esas que entran a las venas A las venas Así que usted va a ir se dando cuenta Por qué le decimos el multifacético Porque a medida de que pase la tarde Vamos a cambiar de todos los ritmos Porque él nos ha traído como en farmacia Como en farmacia De todo y para todos los gustos Así que disfrútenlo Queda con ustedes Fernando Villasiz Con mucho amor Claro que sí, con mucho amor en esta tarde Aprovechando que estamos en el mes de febrero Pero lo importante, como decía El amor se lo debe expresar Todos los 365 días del año Así que este temita que a continuación va Va dedicado con todo cariño Para mi experiencia Y desde la tricolor de los Andes Con cariño Para ustedes Deprisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos, los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón de pronto cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor Y la alegría Son la esencia permanente De la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Para ti mi esposa Para ti mi esposa Los frutos de la unión De Dios bendito Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelo Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que por una y otra vez Y llego a la vez Que estés conmigo Uno de los hermosos temas De nuestro repertorio ecuatoriano Que se titula Los caminos de la vida Así que este tema Es un himno Para los esposos Para los enamorados Porque desde que inicia Desde que inicia la canción ¿Qué es lo que dice? Empezaron siendo novios Luego se enamoraron Luego tuvieron sus hijos Y luego se quedaron viejitos Solditos Pero el amor Persiste Así que yo tengo que felicitarle Mi querido colega Por ese tema Que me ha hecho recordar Desde que yo me enamoré Hasta el día de hoy Así que ya ve Hasta me hace recordar De todas las deudas Pero como aquí En la tricolor De los Dantes Son las primicias Queremos hacerle la cordial invitación Para cuando bauticemos al guaguito Porque vamos a bautizar su guaguito Aquí lo vamos a hacer ¿No es cierto? Muchas gracias Se va a comprometer En bautizar su guaguito Porque está calientito Aquí tenemos nuestro querido cura Que usted le puede observar al frente Al pulpito Tenemos la pila bautismal Los padrinos están por ese lado de allá Están esperando que sea solamente el bautizo Así que el día que se haga aquí el bautizo Los artistas que les toque actuar este día Estarán aquí para padrinar A nuestro querido Fernandito Ahora sí cuéntenos ¿Para cuándo va a estar el guaguito Aquí en la tricolor de los Andes? Bueno, eso ya lo vamos a definir la fecha exactamente Pero claro que sí Vamos a planificarlo muy bien Vamos a planificarlo muy bien El guaguito ya se está quemando en el horno Así que ustedes solamente Sea la expectativa que nosotros le vamos a dar La cordial invitación para el día del bautizo del guaguito De nuestro querido Fernandito Así que ya lo sabe Los esperamos para el bautizo Usted cordialmente invitado para ese día Pero la tarde de hoy vamos a seguir Vamos a seguir saludando Pues aquí tenemos saludos desde Imagínense de dónde nos están saludando Desde Machachi, Latacunga, Ambato, Riobamba, Lausí Y toda la Loma Redonda ¿Y dónde será la Loma Redonda? Eso quiero saber yo Tengo que saber dónde es la Loma Redonda Pero un saludo cordial para todos Qué lindo, un saludo muy especial para ellos Qué lindo Chunchi, sí, lo conozco Chunchi, Alausí, Cajabamba Bueno, para todos ustedes un cordial saludo Pero La Loma Redonda no sabía dónde es Así que me queda como lección Pero la tarde de hoy vamos a seguir disfrutando estos temas Porque cambiamos de un Sí, claro Sí, en realidad para todos los gustos en esta tarde y noche Y si me permite, Mariana Por supuesto que sí Aprovechar el momento para mandar unos saluditos Un saludo muy especial para la familia Mena allá en Latacunga Sí, en especial para Buendicita Mena que nos está escuchando y viendo Así que con todo cariño va dedicado este concierto, esta serenata Por el mes de febrero el Día del Amor y la Amistad Sí, que se mantiene Además queremos mandar también un saludo muy especial para la familia Villasís Para la familia Arellano que nos está escuchando Y de manera especial para Carlitos Arellano allá en el municipio de Quito En el departamento de Coactiva, si no me equivoco Un saludo muy especial para él Carlitos Arellano Un saludo cariño, que lo disfruten esta tarde Usted sí se acuerda quién soy yo, Carlitos Arellano No es cierto, usted sí me está viendo y ya sabe mi gordito Perdón que le diga de esa manera, pero yo le conozco a Carlitos Arellano Es mi pana, es mi amigo Así que un saludo cordial, un fuerte abrazo a los tiempos que escucho hablar de usted, mi querido Carlitos No nos hemos visto desde el otro año, desde las fiestas de Quito Que estuvimos compartiendo en un lugar, en un escenario Bueno, un cordial saludo para todos ustedes Pero la tarde de hoy vamos a seguir disfrutando con música Para todos los gustos, con nuestro frigor Para todos los gustos Claro que sí, para todos los gustos Para la gente chupadora Chúpese la plata, mi amigo Porque hoy se sufre, pero se aprende Claro que sí Y queda con ustedes Fernando Villasís El Multi Es épico Claro que sí Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Claro que sí Nos ponemos un poquito más sentimentales Esta tarde y noche ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera hablarte Quisiera hablarte Es tan difícil Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás No te vayas jamás Con sentimiento y amor desde la Tricolor de los Andes Nosotros somos Para el Ecuador y el mundo entero Radio TV Online ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos que cuando yo estuve en México y específicamente en Acapulco, ahí cantamos ¿Cómo voy a olvidar? y la gente coreaba, la gente sabía, así que un agradecimiento profundo para nuestro querido artista Fernando por hacernos recordar estos bellos temas y ya ve por qué le decíamos el multipacético porque ahora nos va directo a la vena y por atrás. María Salerad, le comento, creo que la mejor manera de expresar ese cariño y ese homenaje a esos grandes artistas que ha tenido el Ecuador, es seguir manteniendo esa linda música que ellos han expresado por tantos años entonces es un temita de Segundo Rosero que espero que lo haya gustado a toda la gente ha dado la vuelta al mundo, porque donde quiera que se vaya nosotros vamos a escuchar la música entonces ese es nuestro homenaje para ellos ese es nuestro homenaje, sí, claro que sí, porque en las de Europa, en las de Europa, ¿sabe lo que dicen ahí? dicen dos más por favor, dos más cuando escuchan estos temas así que nosotros estábamos recordando, decíamos por allá dos más, pero ahora no se puede pero cuando se podía, dos más no se han fallado, claro, no es cierto la verdad es que la tarde de hoy estamos con muchos saludos pero les vamos a dar todos los saludos después de este corto comercial claro que sí, mi querido amigo, ya retornamos en un momento claro que sí nosotros somos la tricolor de los Andes Radio TV Online Olvídate de mí, olvídate de mí, ya no me importas tú ya tengo otro cariño así lo quiero hoy yo solo él me quiere a mí, con todo el corazón no lo puedo olvidar ese hombre no es cualquiera como lo piste tú tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar por una mujer cualquiera por ella me despreciaste por ella me abandonaste hoy vives arrepentido para que vuelva contigo no puedo seguirte amando porque tengo otro cariño y esto va para ti para que sufra sin grado traicionero carta falsa cheque blanco sé muy bien que por mi amor te estás muriendo y hoy solo tratas de dejar y hoy solo tratas de dejar esa mujer yo no quiero que por mi te sacrifiques no quiero ser culpable olvídate de mí yo no quiero que por mi te sacrifiquen no quiero ser culpable no quiero ser culpable olvídate de mí y olvídate de mí para siempre traicionero amor y no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más nunca más nunca más inserto yo no quiero que por mi amor te estás muriendo yo no quiero que por mi amor te estás muriendo Olvídate de mí Yo no quiero que por mí te sacrifiques No quiero ser culpable Olvídate de mí Y con cariño te lo canta Mayrita Soria ¡Tususitos! ¡Banda Show! Nuestra despedida Forzada y triste Sin explicaciones del amor vivido Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Música El dinero no es todo en este mundo Nadie compra la vida un día más Lo que tienes Lo que tienes no lo lleva hasta la tumba Lo que dejas nadie sabe ¿Para qué? ¿Para qué? Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Llevando cuatro tablas nada más Somos la tricolor de los andes Radio TV online Llevando cuatro tablas nada más Llevando cuatro tablas nada más Y seguimos y seguimos disfrutando con música para todos los gustos Sí señor, la tarde de hoy se nos va a hacer cortita porque tenemos música para todos los gustos Pero antes de continuar quiero agradecer a la agencia de viajes Marisol Travel Que hace posible que todos los días a las 17 horas estés en nuestro programa Así que si usted desea viajar dentro y fuera del país Llame a la agencia de viajes Marisol Travel al 099-8461-482 Por esta temporada a mitad de precio Pero también tenemos más sorpresas Si usted desea un arreglo musical Una pista al tono de su voz Llame a MSR Producciones Los Profesionales Al 099-4215-308 Repito Al 099-4215-308 Los profesionales que gracias a ellos estamos aquí en nuestro programa Armonía Nacional Todos los días a las 17 horas Así que no lo olvide Pero vamos a continuar con música Vamos a continuar con música Nuestro querido artista Ha venido cargadito como en botica Como en botica Así que la tarde de hoy Usted solamente solicite su tema Solicite su música Porque aquí tenemos todos los géneros Y para todos los gustos Así que cuéntenos mi querido colega ¿Cómo fue esa etapa para hacer todos los géneros? Creo que lo más importante cuando uno está en ese ambiente de la música Es tratar de deleitar y complacer a todos los gustos Porque el gusto de la música no está encerrado en una cierta edad Yo creo que desde los niños, desde los jóvenes, desde los adolescentes, los adultos Hasta los mayores Les gusta la música Entonces lo mejor que uno puede tratar de hacer y dar Es expresar ese sentimiento, esa música A través de los diferentes géneros Entonces por eso es que me ha tocado Se hizo multis Se hizo para deleitarles Claro que sí Y la tarde de hoy no va a ser de excepción La tarde de hoy vamos a seguir compartiendo todo tipo de música Ustedes vieron, empezamos con baladas Ahora vamos con los cortavenas Pero vamos a seguir con muchos temas más Así que, pero quiero antes de nada Quiero enviar, porque usted sí que tiene una cantidad de fans Una cantidad de fans Aquí nuestra querida amiga Estrellita del Rocío Dice que le envíe un cordial saludo y un beso Así que envíelo a usted mismo Claro que sí, un saludo muy especial para Estrellita Estrellita Estrellita, sí, con mucho cariño Sí, con todo cariño para ella Va dedicado a este lindo concierto Sí, que lo guste Con un beso, dice Con un beso Así que envíele el beso Porque si no, no se ha de sentir contenta Qué gusto, qué lindo Gracias, gracias por escucharnos Pero parece que le llegó al pulpo Porque usted desde enviar a la cámara Eso hacía Un beso para toda esa gente linda Para toda esa gente linda que nos está escuchando Sí, qué lindo Que ha dedicado para ustedes Más que todo que estamos en este mes Del amor y de la amistad Y no les podemos dar el beso de cerquita Tenemos que darle desde lejos Dígale Bueno, pero también hay nuestros queridos Tengo entendido que hay saludos desde Machachi Sí, en Machachi Claro que sí, un saludo para esa gente linda de Machachi Qué lindo Sí, un fuerte abrazo Y con todo cariño para ustedes este lindo concierto Y le cuento que no solamente en Machachi En Cañar En Cañar Para el señor Efraín Padilla En Cañar Que dice que está full sintonía Claro, un saludito para don Efraín Qué lindo Que lo disfruten esta linda tarde Disfrute don Efraín Porque ya vamos a pedir dos más Y no queremos más No, lo que vamos a hacer con nuestro querido artista Es dos horitas más Y no queremos más Dos horitas más Y no queremos más Pero también saludos en Santo Domingo de los Sáchilas También queremos enviar cordiales saludos para Francisca Solórzano Pero no se preocupe usted Que a medida de que transcurra el programa Nosotros vamos a saludar a todos nuestros queridos Claro que sí, un saludo para Francisca Solórzano Gracias por escucharnos Gracias por estar viendo y escuchando La Tricolor de los Andes Porque... El mejor escenario para los artistas nacionales Claro que sí, porque Andes Como Andes Siempre seremos La Tricolor de los Andes Ya lo sabe Así que en la tarde de hoy vamos a seguir disfrutando de nuestro querido artista Y él es Fernando Villasís El múltipro escético Claro que sí Nosotros somos Y seguimos La Tricolor de los Andes Y seguimos La Tricolor de los Andes Hoy solo pienso saciarme de sus encantos Y o brindarles caricias de amor fingido No me quisiste Fuiste mala y no lo niegues Con sentimientos Hasta para el Pulpito Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito Tus bellos ojos, agobiados por el llanto Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste tan despianada conmigo Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, del mejor de mis amigos Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, del mejor de mis amigos Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste tan despianada conmigo Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, del mejor de mis amigos Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, del mejor de mis amigos Gracias Y como no voy a decir dos más, por favor Como no lo voy a decir, ¿no es cierto? Porque estamos ahora directo, directo a las venas Tanto será así, que nos están saludando de todas partes Aquí tenemos un saludo cordial Del señor César Carabajal Que dice que está conectado en el calzado Para el señor Ernesto Jaya Que dice que le felicita por tan hermosa voz Para nuestro compañero Fernando Guamoán Y para todos Para el tocayo Que lindo Saludcito Hoy ha habido tres Fernandos Así que para los tres Fernandos Un saludo especial Que lindo, claro que sí Para el tocayo de Venezuela Para el tocayo del calzado Un saludo muy especial, que lindo Claro que sí Este concierto va dedicado para ustedes Por supuesto que sí Y no se olvide Que usted aquí nos puede encontrar En tres plataformas Claro que sí Como en Facebook En Facebook En Instagram Y en Youtube Y cómo nos encuentran Como la tricolor de los Andes Tan facilito así Como la tricolor de los Andes Usted puede ver este programa Cuando guste En nuestras tres plataformas Ya sé que viene un tema muy calientito Que les hemos venido anunciando Desde el principio del programa Este tema se llama Dolor y llanta ¿No es cierto mi querido amigo? Qué lindo Claro que sí Aprovechando que estamos aquí En el mejor escenario En el mejor escenario del Ecuador Y del mundo La tricolor de los Andes Con todo cariño va dedicado a este tema Este tema que lo estoy Impulcando y promocionando Que se llama Dolor y llanto Espero que sea Del agrado de todos ustedes Pero cuéntenos Pero cuéntenos Cuéntenos Porque nuestro público No se quiere mover Hasta saber ¿Qué le inspiró? ¿Qué le inspiró? Hacer este hermoso tema Bueno Yo no he sufrido Esa situación En realidad No, no Para nada Pero por los demás Al contrario O sea Uno en realidad Uno valora y aprecia bastante Ese sentimiento de amor Y yo me pongo en esa empatía De aquellas personas Que han amado tanto Me refiero Tanto a hombres como mujeres Y que en algún momento De esa etapa Han sufrido Ese dolor tan grande Que es esa decepción Esa traición Entonces Qué mejor a través de este temita Pues Que ellos la escuchen Y vean Cómo es esa expresión Ese sentimiento Expresar Expresar Lo que a muchos A muchos Nos ha pasado Porque hay bastantes Cartas falsas Bastantes Cheque en blanco Aquí hay uno Vea El que está de gorra Que no lo quiero Regresar a ver Pero bueno Bueno Vamos a continuar Con el programa Pero no se olvide Que nosotros Vamos a seguir Disfrutando De diferentes Diferentes Temas en la tarde De hoy Porque nuestro querido Compañero Nos ha traído Como en bautica Porque Andes Como Andes Siempre seremos La tricolor De los Andes Y así que dejamos Con nuestro querido Artista Fernando Villasiz El multifascético Claro que sí Nosotros somos La tricolor De los Andes Radio TV Online Con amor Para todo el Ecuador Y del mundo Yo soy Fernando Villasiz Y desde la tricolor De los Andes Con sentimiento Y amor Yo que por ti Soy capaz De entregar mi vida Tengo que vivir Currando todas las heridas Que le has hecho A mi corazón Con tu traición Ya no se te ocurra Pedir perdón Yo que por ti Fui capaz De dejar mi familia Aprendí que las promesas De amor son mentiras Y yo que he sido Un pasajero En la ruta De tu deseo No quiero un cariño Tan traicionero Hay dolor Hay dolor Hay dolor Hay dolor Dolor y llanto Llanto y dolor Canto y llorando Puede acalmar Mi pecho El dolor Dolor y llanto Llanto y dolor Ya no hay remedio Para nuestro amor Por tu traición Esta es la realidad De mi corazón Y desde la tricolor De los Andes Este y el libro Yo que por ti Soy capaz De entregar mi vida Tengo que vivir Currando todas las heridas Que le has hecho A mi corazón Con tu traición Ya no se te ocurra Pedir perdón Yo que por ti Fui capaz De dejar mi familia Aprendí que las promesas De amor son mentiras Yo que he sido Un pasajero En la ruta De tu deseo No quiero un cariño Tan traicionero Hay dolor Hay dolor Hay dolor Dolor y llanto Llanto y dolor Tanto llorando Puede acalmar En mi pecho El dolor Dolor y llanto Llanto y dolor Ya no hay remedio Para nuestro amor Vosotros somos La trincolor De los Andes Radio TV Online Dolor y llanto Dolor y llanto Llanto y dolor Tal vez llorando Pueda acalmar En mi pecho El dolor Dolor y llanto Llanto y dolor Ya no hay remedio Para nuestro amor Este es el sentimiento De amor Gracias Dolor y llanto Miren Nosotros estábamos románticos Luego corta venas Y ahora Si ve como estoy sudando Estaba yo Que baila Y baila Porque este tema Ya estamos bailando Bailando Gozando Sí, claro que sí ¿Le gustó el temita? No es que me gustó Me encantó Me encantó el temita Ah, qué lindo Y ese tema Va a sonar Le comento Porque si usted Aquí lo hizo La primicia La tricolor De los Andes Pues lo va a hacer Sonar Y tenga la seguridad De que este es El guaguito Del cual estamos Hablando Así que no se olvide Que nosotros Lo vamos a bautizar El día de hoy Fue una primicia Pero queda Queda para bautizarlo Porque nuestro querido pulpo Ya está Listo para el bautizo Claro que sí Permítame un ratito Quiero enviar nuevamente El saludo A Cecita Carvajal Mi primo Allá en el calzado Y a toda mi familia A mi tía A mis primas Que están en sintonía Y sé que no han escuchado El saludo Pero ahí va el saludo Tras cámaras De parte de Dani DJ Claro que sí Para Cecita Carvajal Sí, qué lindo Un saludo muy especial Para ellos Con todo cariño Ha dedicado Este lindo programa Mi familia viendo Qué lindo Para la familia de Pulpito Claro que sí Qué lindo Bueno mi querido Pulpito Así me gusta Así me gusta Que cojas el micrófono Como tú eres el pulpo Y avanzas para todo Tú eres como el otro Avanzas para todo Y sobras ¿No es cierto Mi querido pulpo? Porque solamente a él Le llaman a las cuatro de la mañana A las dos de la mañana Y sabe que Ah, solicitado Sí, para hacerle contratos Dice, no es cierto Mi querido Pulpo ¿Desde dónde le llaman Esas horas? Me llaman de Sisa Pero solo para esto El DJ que se come El coquito de tu hermana Y hasta eso más Y hasta eso más Aprovechar el momento Cómo no Para mandar un saludito En especial para la familia García Moreno Para mi tita finita Que lo disfruten Esta linda tarde Que me está viendo Y escuchando También voy a aprovechar Para mandar un saludito Para la familia Arellano Campaña allá En San Miguelito De Píllaro Y en Ambato También Sí Sí, la verdad Es que en este momento Están full sintonía En Píllaro Y quiero enviar Un cordial saludo ¿Sabe para quién? En Píllaro También está La familia Carrillo Carrillo Ah, qué lindo Un saludo Para la familia Carrillo En Píllaro Pero aquí también En Quito Están el resto De la familia De Píllaro Para Gonzalo Carrillo Que está en el pintado Para don Gonzalito Qué lindo, un saludo Un fuerte abrazo Con cariño Estamos full sintonía En la tarde de hoy Se nos está rebotando El teléfono Pues Ay, Dios mío Tengo que saludar a todos Pero vamos a continuar Saludando a todos Pero vamos a seguir ¿Sabe qué? Mi querido Pulpo Vamos a un corte ¿No? Continuamos Dice nuestro Pulpo Él está muy inspirado En la música Así que la tarde de hoy Vamos a seguir disfrutando Música Para todos los gustos Y dejamos en ese En el escenario A nuestro querido Fernando Villacis El multi Pacético Claro que sí Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Un homenaje Para el maestro de maestros Don Jaimito Toaz Y claro que sí Nos alegramos un poquito más En esta linda noche Con todo cariño Para el Ecuador Y el mundo entero Desde La Tricolor de los Andes Suena Recuerdos Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela Tan solo a mí Que recuerdo vivo Y te damos Esperándote mi amor No me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela Tan solo a mí Que recuerdo vivo Esperándote mi amor No me dejes morir Y para que los dos Se me vaya ahí ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Y dónde estarás mi cholita? Recuerdos Así Hace tiempo que ando buscando A mi amada A mi amada En mi casa Se fue una mañana Y no sé nada ¡Ay! No sé nada Unos dicen que la vieron ir A la capital ¿Qué será de mí? Pobrecita mi cholita va Ella va a sufrir Yo voy a morir ¿Cómo dice? Si, 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 la ve Díganle que la quiero ver Que regrese ¿De dónde esté? Que sin ella yo moriré Si, si, la ve Díganle que la quiero ver Que regrese ¿De dónde esté? Que sin ella yo moriré ¡Espera! Si, si, la ve Díganle que la quiero ver Que regrese ¿De dónde esté? Que sin ella yo moriré Si, si, la ve Díganle que la quiero ver Que regrese ¿De dónde esté? Que sin ella yo moriré Si, si, la ve Que regrese ¿De dónde esté? ¡Ay, caramba! ¿Cómo estoy disfrutando yo? Mire, mi querido compañero Chudando la gota Ay, gruesa yo ahí Pues baila y baila y baila Y nuestros queridos acompañantes Unos lindos recuerdos Sí, unos lindos recuerdos Sí, yo quiero que nos cuente Esa faceta de su vida ¿Cómo fue cuando estaba En este grupo? No, no Para que Yo tuve la oportunidad De ir a la casita De don Givito Asa ¿Ya? Y para presentarme Y bueno, le gustó Pero por circunstancias De la vida Y creo que uno a veces Creo que valora El hogar de uno Sí, entonces Decidí Decidí a veces Estar con mi familia Pero en realidad Desde aquí El mejor grupo de música nacional Rockstar Para don Givito Asa Un saludo Un abrazo muy especial Si espero que le guste Este temita Es la autoría de él Entonces qué mejor Seguir rindiendo ese homenaje Para un gran artista Claro, para nuestro querido amigo Un gran abrazo Un fuerte abrazo A la distancia Y yo sí sabe Cómo sé enviar los besos Así va Directo a la cámara Porque usted le envió Directo al pulpo Al pulpo Entonces era por partida No Era por partida Sí, un saludo muy cordial Pero mi querido artista La tarde de hoy No cesan de llegar Los mensajes Nos están enviando Desde Otavalo Usted desde Otavalo Ah, qué lindo Un saludo para Otavalo Qué lindo Sí, pero también Fuerte abrazo Para Cecilia Torres También nos dicen Para la familia Arreliano Torres Por favor Un saludo muy especial Para Cecilita Torres Sí, qué lindo Sí, un fuerte abrazo Para Winsito también Con todo cariño Para que lo disfruten Esta linda tarde Para Bélgica Marisol Por ahí ha habido una Marisol Ah, cómo no Claro que sí Y dice Para mi querida Bélgica Marisol Con todo cariño Que lo disfruten Esta linda tarde Claro que sí Y dice Aquí estamos bailando también Mire, mire cómo nos han puesto Los bailando Así que Así que la tarde de hoy Hemos recorrido Todo tipo de música Pero vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Nosotros nos vamos solamente A un pequeño Corte comercial Y regresamos En un momento No se vayan No se vayan Nosotros somos La tricolor de los Andes Radio TV Online Rindiendo homenaje A mis padres queridos Segundito Soria Y Marianita Venegas Con mucho cariño Mayrita Soria De lejanas tierras vengo Dinos y caminando De lejanas tierras vengo Dinos y caminando Recordando a ti Negrita Negrita la vida La vida me va quitando La vida me va quitando La vida me va quitando Y acaso porque soy negro Y no cargo sentimiento Y acaso porque soy negro Y no cargo No lloraré Y acaso me duele Pensar en ti Negrita Y acaso el corazón Me duele Pensar en ti Negrita Y en este 2021 Haciendo éxito Al estilo de Airita Soria El encanto del Ecuador No he perdido La esperanza De volvernos A encontrar No he perdido La esperanza De volvernos A encontrar Otra prenda Más querida Como ti no he de encontrar La prenda Más querida Como ti no he de encontrar Como ti no he de encontrar Como ti no he de encontrar Negrita del alma Escucha el gemido De tu pobre negro Tan aborrecido Y acaso porque soy negro Y no cargo sentimiento Y acaso porque soy negro Y no cargo sentimiento Desde el corazón Me duele Pensar en ti Negrita Desde el corazón Me duele Pensar en ti Negrita Me duele Me duele Me duele Me duele Nosotros somos La tricolor de los andes Radio TV online Nosotros somos La tricolor de los andes Radio TV online Venga, venga mi querido artista Para bailar los dos Para que pongan nuestro querido pulpo La música Para bailar La música de nuestro cuadrito Ecuador Ahora Ahora Estamos muy felices Muy contentos ¿Sabe por qué mi querido artista? Porque la tarde de hoy Tenemos un cordial saludo Para Martita Campaña Que también es nuestra colega Y que queremos hacerle La cordial invitación Acá A la tricolor de los andes Porque me acabo de enterar Que usted es Fang y amiga Número uno De nuestro querido artista Fernando Villacis Así que usted mismo Hágale la cordial invitación Ah, claro Como no Aprovechando que estamos En el mejor escenario De la música nacional Aquí en tricolor de los andes Pues para un saludo Muy especial Para Martita Campaña Que espero nos esté viendo Y escuchando Para que le disfrute Y si en algún momento Pues las puertas De la tricolor de los andes Están abiertas Para que venga a disfrutar Para todos Para todos los artistas ¿Usted sabe Quien no puede ingresar A la tricolor de los andes? Claro que sí A ver Quien no puede ingresar No puede ingresar Los amigos de lo ajeno Sí, se lo aprendió Sí, se lo aprendió Solamente aquí no ingresan Los amigos de lo ajeno Así que ya lo sabe Para el resto De nuestros compañeros Artistas Las puertas De la tricolor De los andes Están abiertas Así que nuestra querida Compañera Le hacemos La cordial invitación Para que estés Al 099-8461-482 Está cordialmente Invitada Claro que sí Pero la tarde de hoy La tarde de hoy Se me ha complicado Ahora sí Porque hemos tenido La cantidad De nuestros queridos Televidentes Pero vamos a saludar Vamos a seguir saludando Para Teresa María Teresa Sikcho Para Sí, un saludo muy especial Para María Teresita Sikcho Sí, todo cariño Que lo disfruten Para la familia Arreliano Vargas En Chilibulo Que lo disfruten Que lindo Un saludo muy especial Para ellos Full, full, full Sintonía Para la familia Guerrero En el Hospital del Sur Qué lindo Para que lo disfruten Claro Y también en el Hospital del Sur Tenemos otra familia ¿No es cierto? Don Carlitos Arias Ahí también tenemos La familia Por supuesto Para la familia De Don Carlitos Arias Que lo disfruten Así que un cordial saludo Esta linda tarde Para todos ustedes Sí, un cordial saludo Mire que se me ha complicado La tarde de hoy Ya se me va agotando Se me van cayendo Los nombres de aquí De la lista Pero para todos ustedes Un cordial saludo Pero vamos a seguir Disfrutando a lo grande Con nuestro querido artista Con Fernando Villasís Porque él ha traído Temas para todos los gustos Así que usted Prepárese para disfrutar Correcto Nosotros somos La Tricolor de los Andes Radio TV Online Y seguimos alegres Y disfrutando Esta linda noche Desde la Tricolor de los Andes Solo éxitos Solo éxitos Y para que lo disfrutes A gente linda Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Pero qué mala suerte saber Que ya hay señora casada Pero qué mala suerte saber Que ya hay señora casada Que rico Para que lo goce En el Ecuador Y en el mundo entero Desde la Tricolor de los Andes Vivo La Tricolor de los Andes Radio TV Online Y desde el mejor escenario Del mundo La Tricolor de los Andes Y para que lo goce Querido Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Pero qué mala suerte saber Que ya señora casada Pero qué mala suerte saber Que ya señora casada Ay, qué rico Eso Para que lo disfrutes Vivo solo pensando En que ella tiene el dueño Pero la sigo amando Hoy que siempre la sueño Subro el saber Que nunca podré Quiero saber Que si la amaré Subro el saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Y dando la vuelta A esa gente linda Que lo está disfrutando Y bailando Subro el saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Subro el saber Que nunca podré Quiero creer Que si la amaré Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada De verdad De verdad que al lado Donde usted vive Hay una chica graciada ¿Sabes por qué? Se lo digo Porque aquí hay una chica Rocío Ramírez Que dice que le envíe Un besito Nada más Un besito para Rosita Ramírez Con todo cariño Rocío, Rocío, Rocío Rocío Ramírez Claro que sí Claro que sí Un saludo para la señora María Teresa Cinco De parte de Césitar Carvajal Que le está También está Full sintonía La señora María Teresa Muchísimas gracias Por estar en sintonía De la Tricolor de los Andes Le enviamos un fuerte abrazo Y un gran saludo Porque Andes Como Andes Siempre seremos La Tricolor de los Andes Claro que sí Pero la tarde de hoy Quiero enviar un cordial saludo Para nuestro amigo y colega John Ramírez ¿Sabe lo que dice Nuestro querido amigo? Que no le ha enviado saludos Mi querido Pulpo Y que no le va a traer Lo que le ha ofrecido Nos dice Así que también Un cordial saludo Para Blanca Andino Para Efraín Padilla Para Jorge López Con mucho cariño Con cariño para ellos Un lindo abrazo Un fuerte saludo La verdad es que Se nos va Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Y nosotros Seguimos con los saludos La tarde de hoy Como usted pudo observar Cuando usted llegó El sol estaba aquí En el escenario Así es Así es Nosotros hemos cantado Hemos bailado Hemos disfrutado Nos acordamos De nuestros hermosos Tiempos Exacto Nos acordamos de todo Y mire la hora Que es ahorita Ah claro Por supuesto Y en especial Hemos dedicado Estos temitas Para todo Todo tipo De gustos Espero que Haya sido Del agrado De todos ellos Claro que sí Porque nosotros Desde el principio Dijimos Aquí hay música Para todos los gustos Pero sabe Lo que me entristece Es que ya Nos tenemos Que despedir Pero bueno Hemos disfrutado A lo grande Que es lo importante La tarde de hoy Quiero dar Un agradecimiento Profundo Y de corazón A nuestro querido Artista Fernando Villasís Por su hermosa Voz Y por estar Compartiendo aquí En la Tricolor De los Andes En nuestro escenario Armonía Nacional Y queda cordialmente Invitado Para todos los programas Que usted desee venir Así que usted venga A la Tricolor De los Andes Porque esta es Su casa Muchas gracias En realidad Me siento muy honrado Muy honrado Por estas palabras Y al contrario Al contrario Para mí Es lo mejor Haber estado aquí En el mejor escenario De la música nacional La Tricolor De los Andes Claro que sí Porque Andes Como Andes Siempre seremos La Tricolor De los Andes Se despide de ustedes María Soledad Por siempre Sin antes Recordarles Que el día de mañana Estaremos En otro programa Más A las cinco De la tarde Con sorpresas Artistas Y mucho más Claro que sí Así que el día de mañana Nos vemos No te olvides Hasta mañana Se despide de ustedes María Soledad Por siempre Pero no nos vamos tristes Porque nuestro querido artista Nos va a deleitar Con lo mejor De su repertorio Si no me equivoco Mañana Tenemos a Maribel Aquí ¿No es cierto? Por supuesto que sí Mañana Qué lindo Con todo cariño La mejor artista Que vamos a tener aquí El día de mañana Entonces nos vemos mañana Y despedimos A nuestro querido artista Con mucho Mucho amor Hasta mañana Nos vemos Y para que lo disfruten Nosotros somos Desde la tricolor De los Andes Radio TV Para esa gente linda Que ha disfrutado Suena ¡Ay qué rico! Para el Ecuador Y el mundo entero Desde la tricolor De los Andes Yo soy Fernando Villesí ¡Ay qué lindo! Zapateando en este lunes Sofresa de una roca Lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Que está mi amor Espero como un cautivo Desesperado La libertad Momentos en que abandono Mi soledad Y para mi linda familia Que lo disfruten ¡Ay, corazón de mi alma! ¿Dónde estarás? Quisiera Verle a mi muandra ¿Cómo estarás? Dios quiera Dios quiera poner Las manos Sobre la cisma Del Chinchina Y allí divisar La tierra Donde nació Dios quiera Poner las manos Sobre la cisma Del Chinchina Y allí divisar La tierra Donde nació ¡Espera! Y para esa gente linda Que nos ha mandado saludos En esta linda tarde y noche Con todo cariño Que lo disfruten Para mi Ecuador Y el mundo entero Allá en España En los Estados Unidos En Bucay En Ambato En San Miguelito De Pilarón En Machachi En Tulcán En Carchi Sombre esa desnudar Roca Lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Que está mi amor Espeno como un cautivo Desesperado La libertad Momentos en que abandono Mi soledad ¡Venga! Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra ¿Cómo estarás? Dios quiera poner las manos Sobre la cisma Del Chinchina Y allí divisar La tierra donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cisma Del Chinchina Y allí divisar La tierra donde nació ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Un saludo! Para mi familia Villasís Para mi madre linda Que lo disfrute Y que lo goce En esta linda noche ¡Ay, qué lindo! Y desde la tricolor De los Andes El mejor escenario Musical del mundo ¡Sí, señor! Muchas gracias Y hasta siempre Nosotros somos La tricolor de los Andes Radio TV Online ¡Suscríbete al canal! ¡Es Inggraten al canal! ¡Eleosition del Cast 디enzo 길그 drata de los Andes